Comenzamos ubicando el diseño elegido debajo del vidrio y vamos a trabajar con adhesivo multipropósito siguiendo los contornos del mismo. Vos elegís donde querés que esté este diseño. Previamente a esto vas a haber limpiado bien el vidrio con alcohol para eliminar los restos de grasa que pudiera tener. Fíjate acá de no dejar ningún hueco porque si dejas un hueco la laca es tan líquida que se filtra. En este mismo paso vamos a trabajar creando texturas que van a quedar debajo de la laca. Si tenés así como yo las dos presentaciones puedes trabajar con el que viene directamente del envase. Si no lo trabajas del pico aplicador y lo expansís de vuelta de nuevo con un pincelito. Apoyo la hoja y vas a ver cómo queda estampado. Una vez que el adhesivo llegó a su punto mordiente que te vas a dar cuenta porque mirá se pone súper traslúcido. Ves abajo está el diseño de fondo. Lo voy a sacar para que veas. Ves que prácticamente no se ve. Te vas a dar cuenta al tacto porque el dedo se te queda adherido y te vas a dar cuenta porque además está prácticamente transparente, traslúcido. Vamos a adherir el foil, lo apoyamos y con un paño o con una sabilletita de papel lo vamos a presionar hacia abajo. Vamos a comenzar a darle color a esta gema que luego va a estar en el centro de la flor del velador. Mirá, así con un agitador de café. Esto, palito que usamos para revolver el café. Es una herramienta descartable. Le vamos volcando un poquitito de laca y vamos a esperar que empiece a secar. La dejamos así, la reservamos y vamos a comenzar ahora a pintar la flor. Empezamos por el centro de la misma. Fíjate que o vas cambiando la herramienta o vas limpiándola para que no se ensucie la laca al introducirla. Vamos a empezar con color magenta y vamos a hacer los cuatro pétalos del centro. Volcando directamente desde el envase y yendo hacia los bordes. Bien hacia el borde, porque esto después, al ser traslúcido, sino al estar a contraluz con la luz iluminado desde adentro, si vos dejas algún hueco entre la línea y la laca, este hueco se ve. Continuamos ahora con los pétalos de al lado. Vamos a hacer uno amarillo limón y lo vamos a combinar en la parte de la punta del mismo pétalo con base perlada. Vas a ver qué lindo efecto se va a crear combinando ambas lacas. La base perlada te sirve para aclarar el color y para darle justamente un efecto de perlado. Bueno, ahora vamos a pasar al color siena natural. Ahora ya estamos en momento de poder apoyar la gema. La apoyas ahí y solita se va a pegar. La laca es un súper, súper buen pegamento. Bueno, vamos a trabajar ahora en estos pétalos de afuera que quedan. Vamos a volcar un poquito de laca incolora porque quiero que aquí se genere una superficie bastante traslúcida y vamos a trabajar con verde tal. Y lo que vamos a hacer ahora también con la laca húmeda, apoyarle las gemitas estas de colores que le van a dar también un detalle de terminación. Y ahora le vamos a agregar un poquito de laca también para que en parte empiecen a teñirse y que se relacionen con el fondo. Bueno, vamos a empezar a trabajar en lo que resta. Vamos a volcar directamente desde el envase como trabajamos anteriormente. Vamos a trabajar con humo en la parte inferior para que oculte un poco la lamparita. Y con base perlada. Fíjate que cambié la herramienta porque como tenemos una superficie más grande, no podemos ir con un palito agitador. Lo que te quiero mostrar ahora es cómo generamos algunas manchas distintas. Ves que acá tengo un color bien oscuro. Bueno, le voy a agregar una gota ahí arriba, una gota de base perlada sola. Ahí. Una, otra por acá. Estas gotas, como abajo hay laca húmeda, se van a mover, ¿eh? Podríamos dejarla así, pero lo que vamos a hacer es agregarle arriba de esto una gota de siena natural. Otra gota de humo. Bueno, una vez que esto va pasando el rato, estas gotas comienzan como a integrarse al resto de la superficie. Si te gustó mi trabajo, ojalá que sí. Te pido que me sigas en Instagram, arrobaferrarabetina. Te recuerdo las redes sociales de Eterna, el Instagram, el Facebook, la comunidad Eterna, donde vas a poder compartir tus proyectos de pintura. Y la revista Blanco Mac, donde te vas a encontrar con un montón de proyectos de pintura paso a paso para poder seguir. Un beso grande a todos. Nos vemos prontito. Gracias.